Música Las empresas emitirán factura electrónica a todos, desaparece con ello la denominada boleta de venta. Oye, pero esto es algo nuevo, facturas electrónicas a la fecha ya se emiten, ¿cierto? Se redujo de 150 OITs a 75 OITs, la gran mayoría ya emiten. Pero ¿por qué hacer tanta hincapié en el que desaparece la boleta de venta? O lo que se escucha en campaña, ¿no? Que ahora el nuevo RUSS ya puede emitir factura. Oye, pero ¿qué es que antes el nuevo RUSS solamente emitía boletas o tickets emitidos a consumidores o usuarios finales, ¿cierto? Pero si yo nuevo RUSS quería emitir factura, ¿qué debía hacer? Cambiar de régimen, así de simple. ¿Qué es que acaso eso no existía? ¿O en qué caso el nuevo RUSS se tiende para que pueda operar, para que pueda hacer actividades, la norma que te decía, ingresos mensuales hasta 30.000 al año 360.000, ¿cierto? Dentro del escenario del nuevo RUSS con sus categorías, categoría 1, compras y ventas hasta 5.000, cuota 20 soles. Entonces, categoría 2, compras y ventas hasta 8.000, 50 soles, entre otros. Oye, pero no implicaba que necesariamente tu nuevo RUSS no podías emitir factura. Lógicamente, no emitías factura, pero existían regímenes tributarios complementarios, ¿cierto? Existía tu llamado régimen especial o tu llamado régimen general. Entonces, de alguna manera, si es que el nuevo RUSS crecía, dejó de ser una bodeguita, dejó de ser una librería, aumentaba operaciones, formaba parte del siguiente régimen tributario. Como nuevo RUSS, no llevo ningún libro contable, no había necesidad inclusive de llevar contabilidad, era declaración de pagos definitivos. Pero como régimen especial, ya crecí. Recuerda que para ser régimen especial, tus ingresos oscilan hasta 525.000 soles, ¿cierto? Como régimen especial, solamente llevas dos libros o registros de contabilidad. ¿Cuáles son? Compras y ventas. Oye, entonces, ya como régimen especial, ya podías emitir facturas, boletas, documentos complementarios como notas de débito, notas de crédito, entre otros. Oye, y si aún así has crecido, forma parte de tu contabilidad simplificada, contabilidad completa, había un siguiente escenario del régimen general. Entonces, particularmente considero que estas empresas, o el hecho de desaparecer, o que el nuevo RUSS ya puede emitir facturas, ok, como nuevo RUSS no lo hacía, pero sí lo podía hacer como régimen especial. Finalmente, no le veo de manera trascendente un gran cambio a esta posición. Los economistas indican que la medida no va por el escenario de que tú reduzcas el IGB. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de transición, estamos en un nuevo gobierno. Se entiende que el gobierno anterior dejó un forado, dejó un forado fiscal. Se entiende que esta reducción del IGB no te va a generar incremento en la base tributaria. Una persona no se va a hacer formal, o el informal en este caso, si yo tengo la posición, el informal no se va a formalizar porque le bajes la tasa del IGB o le subes la tasa de renta. El informal va a seguir siendo informal. Lo cual implica que particularmente considero que no aviso oro que se incremente la base tributaria. Lo que sí debería hacerse a niveles de procedimientos de fiscalización es que tu fiscalización no sea en función al plazo de prescripción. Tú sabes que la fiscalización se puede realizar utilizando el tema de los años del Código Tributario hasta que la deuda esté dentro de su plazo de 4 años, 6 años o 10 años. Generalmente, ¿cómo se dan las fiscalizaciones? A destiempo no se da en el momento en que efectivamente la empresa existe. Una empresa fantasma, una empresa de favor que gana una licitación, una constructora, solamente se crea por un año. ¿Cierto? En ese año compra, vende, genera insumos, planillas, hace la construcción, termina de construcción y al siguiente año cierra. ¿Cierto? ¿Pero cuándo te vas a utilizar la zona? 4 años, 3 años, 5 años. Y en ese momento cuando te fiscalizo, ¿qué? ¿La empresa existe? ¿Hay algo? ¿Hay propiedades? ¿Hay bienes? ¿Hay activos? Y más aún, ¿tengo bienes que embargarte? No tengo nada, ¿cierto? Pero ¿qué acontecería si es que la empresa sabe, por convenios, por licitaciones, que este empresario ha ganado una buena pro y va a construir un colegio, un estadio, entre otros? En el año 1, construcción. En el año 2, te fiscalizo. Todavía tiene activos. Todavía tiene propiedades. En ese momento, sí puede ejercitar fiscalización, ya sea parcial, ya sea definitiva, o fiscalización electrónica. Fisca parcial, en 6 meses, detecto si es que hubo omisión de ingresos, costos, gastos, entre otros. Si es que es una empresa, digamos, principal contribuyente, en una fisca definitiva o integral de un año, te determina la deuda tributaria. Más aún, yo como SUNAT tengo capacidad para cobrar, ¿cierto? Genero el retorno. No me quedo solamente en papeles comerciales. No me quedo en una RD, en una RM, girada por 20 o 30 millones. Hago cobro, ¿cierto? Y finalmente ese cobro, ¿qué implica? Voy a generar riesgo. ¿Qué implica generar riesgo? En términos simples. Que la masa de contribuyentes detecte, oye, si a ese empresario, a ese constructor, que creó en el año 1, que hizo negocio en el año 2, lo están fiscalizando y le están determinando deuda tributaria, yo como competidor me formalizo, ¿cierto? Yo como competidor me agencio de una revisión preliminar, una revisión previa. De alguna manera, a eso es lo que se debería apuntar dentro de una fiscalización. Que la fiscalización sea en el momento, in situ. Y reitero, no esperar el periodo de prescripción para poder ejercitar una deuda. Porque ya se sabe, SUNAT va a llegar y en ese momento el empresario no existe, o finalmente ostenta la condición de no hallado o no habido.